Soy una madericia, soy una madericia, soy una madericia, yo he ganado hacia mí, yo soy el Señor, ay, ay, ay. La mano me dijo nada, la mano me dijo nada, soy un árbol de amor, ay, ay, ay. El curso de los vallelos es el de la luna. Vas arriba a la plaza y dale vuelvo a la llana. Vas arriba a la plaza y dale vuelvo a la llana. Vas arriba a la plaza y dale vuelvo a la llana. Vas arriba a la plaza y dale vuelvo a la llana. Vas arriba a la plaza y dale vuelvo a la llana. Vas arriba a la plaza y dale vuelvo a la llana. Vas arriba a la plaza y dale vuelvo a la llana. Vas arriba a la llana. ¡Gracias!